El objetivo de la misión especial electoral es hacer propuestas al gobierno nacional, a los partidos políticos, que permitan una mayor apertura democrática al tiempo que trabajamos en propuestas que permitan también la modernización del sistema electoral colombiano. ¿Cómo va a funcionar la misión especial electoral? Apenas estamos haciendo todo el esquema de funcionamiento de la MED, pero ¿qué hemos decidido? Tres temas. El primero de ellos es que indiscutiblemente vamos a hacer un diálogo muy amplio con los partidos políticos, vamos a escuchar de manera muy atenta cuáles son los diferentes temas sobre los que ellos consideran debe avanzar en reformas del sistema electoral colombiano. En segundo lugar, ocupan un lugar privilegiado no solamente los expertos en materia política electoral que no hacen parte de esta misión, sino también las universidades, las organizaciones sociales y los analistas de diferentes regiones del país. Esperamos que en ese diálogo podamos construir propuestas que no solamente funcionen para Bogotá, sino que de verdad en el proceso político y en los procesos electorales recojamos la forma en que Colombia estamos construyendo democracia. Y finalmente, una agenda legislativa que pueda modificar algunos de los comportamientos políticos y electorales que tenemos para las elecciones del 2018, pero además también pensar en una agenda de reformas de más largo plazo que nos permita avanzar en un sistema electoral mucho más incluyente, mucho más transparente y obviamente que permita democratizar las regiones. La misión de observación electoral lanza el proceso de observación para elecciones a congresos y presidenciales en marzo de este año. Esta es quizás una de las observaciones más importantes que vamos a tener, porque es una observación que se va a hacer en un proceso de cambio, una observación que va a tener una prioridad especial en todo lo que son las zonas de veredales de normalización, es decir, aquellas zonas donde se está haciendo el tránsito hacia la ciudadanía de quienes participaron en la guerra, pero sobre todo un muy fuerte énfasis en todo lo que tiene que ver en la relación entre corrupción política y elecciones.